¡Fanaticada Hípica! Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Golden Gate Fields. Hoy lunes 2 de enero de este año 2023, un placer estar de nuevo con ustedes por aquí por la pantalla de Hípica TV y listos para llevarles la mejor información en las nueve carreras, las nueve competencias que se va a celebrar esta tarde en Golden Gate. Está lloviendo, señores, y fuerte allá en el hipódromo de Golden Gate. La temperatura 10 grados Fahrenheit, 50 grados Fahrenheit, 10 grados centígrados. Repito, mucha lluvia en Golden Gate Field. Vamos a ver los pronósticos del día desde la primera hasta la novena del programa de esta tarde para que se vayan orientando. Y comienza el Early Pick 5 en la primera de esta tarde aquí en Golden Gate Fields. Ahí tienen el ticket por 64 dólares, tres dobles líneas en la primera 2 y 7, en la tercera 2 y 4 y en la quinta el 2 y el 7. Vamos a comenzar entonces en esta primera del programa. Un mailing por 20 mil dólares, una milla en esta primera carrera, 1.600 metros. Caballos de tres años los participantes, están retirados el 1 y el 3. Vamos a abrir con el 7, el ejemplar Carrizo Springs, el pupilo de Michael McCarthy con Asael Espinosa. Un ejemplar que, bueno, está ultra bajado del hotel. Viene a correr un mailing por 62 mil 500 dólares y anteriormente un mailing Special Weight en su debut por 80 mil. En el hipódromo de Belmar y en Santanita Park, respectivamente. Ahora se lo traen aquí a Golden Gate Fields y va a correr un mailing por 20 mil dólares. Este caballo Carrizo Springs, él no deslució en su debut, arribó séptimo a seis cuerpos y en su segunda presentación a 16 cuerpos y un cuarto. Pero ahora, repito, está súper bajado del lote. Le coloca el medicamento Lasix Michael McCarthy, 29% para este trainer Michael McCarthy cuando corre en Junta con Asael Espinosa. Primera marca el 7 y el enemigo es el 2, el caballo Impact Sun. Él conducido por Frank Alvarado, el pupilo de Tim McCann, un ejemplar que viene de arribar cuarto en este mismo lote en su última carrera. No arribó lejos, a seis cuerpos y un cuarto. En la milla, él pienso pues que va a estar decidiendo y le coloca el medicamento Lasix, también su entrenador Tim McCann a este ejemplar. 7-2 deciden en la primera. Vamos a la segunda del programa de esta tarde en Golden Gate. Esta prueba es un maiden por 5 mil dólares, caballos de cuatro y más años, una milla en la tapeta. Y voy a abrir con el 5, Carson's Legacy con William Antogiorgi. Este pupilo de Steve Sherman, un caballo que tiene un tremendo segundo en su antepenúltima carrera en este mismo tiro de la milla. Esa es la carrera que lo acredita para ganar. Y en su última arribó cuarto, tres cuerpos, no deslució. Él tiene un buen segundo en la distancia, primera marca, la carrera es pareja. Voy a incluir al 1, Pick by My Friend con Frank Alvarado. Un ejemplar que viene de arriba tercero a cuatro cuerpos en su última competencia. En este mismo tiro de la milla, tiene mucha oportunidad. Él tiene cuatro segundos en la distancia. Ha corrido seis veces este tiro, cuatro segundos en la milla. Segunda selección el 1 y el 6 de Calabres Kid con Santos Rivera, que viene de dos segundos de manera consecutiva. Está de super turno, viene a correr un maiden por 8 mil dólares. Ahora lo vuelven a bajar a un maiden por 5 mil dólares. Así que sin conocida en la segunda, vamos a la tercera del programa. Esta prueba es un allowance por 50 mil dólares, una milla en la tapeta. Caballo de tres años, ejemplares trezañeros. Bueno, luz inmenso en el papel. El número dos, Obeis, con Frank Alvarado. Un caballo que viene de correr el Golden Rush State por 77 mil dólares en su última carrera. Y llegó tercero a dos cuerpos en esa competencia. Ahora vuelve a un Alowan por 50 mil, donde él venía de ganar galopando en su penúltima competencia. Le coloca el medicamento Lassig-Bill McLellan. Bill McLellan y Frank Alvarado, 14% efectivo en victoria. Él tiene un primer y un tercero en este tiro de la milla. En combinaciones económicas, lo que quieran. Lo pueden jugar como fija, como línea. Yo lo acompaño con el cuatro Mothers Pryor porque me gustó mucho como ganó este ejemplar en su última carrera en este mismo tiro de la milla. Ganó en gran forma. Y aunque él se perdió, como veis, en su penúltima carrera, puede intentar tomar desquite contra el gran favorito en esta competencia. Así que voy a asegurar con el dos y el cuatro. En la tercera llegamos a la cuarta. Comienza el Golden Peak Six. Vamos a ver el ticket que estamos recomendando para esta tarde aquí en Ipica TV. Un ticket por 86,40. Dos dobles líneas abriendo el 2 y el 7 en la cuarta. Y encerrando el 6 y el 7 en la novena de esta tarde. Este ticket por 86,40. Vamos a comentarles este claiming por 10 mil dólares. Una milla en la tapeta. Llego a de cuatro y más años las participantes. Me agrada mucho la número 12. La llego a Cowboys Daughter con Asael Espinosa. Pilar Reed Franz. Llego a que luce muy superior en el papel. Y bueno, si me apura mucho, los que quieran abaratar el costo del ticket, la pueden jugar como fija, como línea. Bórrenle sus dos últimas carreras. Ella viene a correr un stake por 52 mil dólares. Y ahora va a correr un claiming por 10 mil. Ella tiene carreras anteriores que le acreditan muchísimo. Sobre todo su antepenúltima. Ganó galopando de punta en 1,200 metros. Y en la milla tiene dos victorias y un tercero. Dos primeros y un tercero en tres oportunidades que ha corrido esta yegua a la milla. Cowboys Daughter. Primera marca. Y repito, los que quieran abaratar el costo pueden jugarle en línea. Su enemiga es Secret Beauty. La número 7 con Julien Cotón. Una yegua que viene de correr un optional climate por 25 mil dólares. También está súper bajada de agrupación. Ella no llegó octava, pero cerca. Apenas a cinco cuerpos en su última competencia. Muchísima oportunidad. Dos y siete deciden para mí en la cuarta del programa. La primera válida para el Golden Peak Six. Vamos a la segunda del Golden Peak Six. Aquí, ahí tienen el ticket para el Leipzig Five por 72 dólares. Una doble línea en la sexta, tres y cinco. Y en la novena, seis y siete. Esta doble línea en el Leipzig Five. Vamos a comentarles este meeting Special Way por 30 mil dólares. Una milla en la tapeta. Caballos trezañeros, los participantes. Voy a abrir con De La Luna, el número tres, con Armando Ayuso. El pupilo de Queen Howe. Un ejemplar que le colocan en el medicamento Lassie. Luce bajado de agrupación. Viene de correr en el hipódromo de Del Mar. En sus dos últimas carreras. Un medio Special Way por 70 mil dólares. Y ahora va a correr un medio Special Way por 30 mil. Aquí en Golden Gate Fields. Y si se adapta bien a la tapeta, debe estar decidiendo por la victoria. Este De La Luna. Trinidad, que es la velocidad de la carrera, el número dos. Mi segunda selección. Él tiene dos tremendos segundos en su antepenúltima y en su penúltima carrera. Este caballo Trinidad. Un ejemplar con mucha oportunidad. El pupilo del conducido por Silvio Ruiz Amador. Y voy a completar con el seis. El ejemplar Enjoy the Moment. Que debutó, arribó a cuatro cuerpos en este mismo lote. En el quinto lugar. En 1.200 metros. Ahora José Bautista lo lleva al tiro de la milla. Es mi tercera selección. 3-2-6 en la quinta. Vamos a la sexta carrera. Esta es la primera válida para el AP4. Ahí tiene el ticket por 18 dólares. Dos dobles líneas. Sexta, 3-5. Y novena, 6-7. Me agrada muchísimo Hot Regis. La número 5 con Kevin Radke. Ella viene de correr con 124 libras. Y esta tarde va a correr con 120. Es decir, cuatro libras menos. Esos dos segundos que tiene en su antepenúltima y su penúltima carrera. La acreditan muchísimo. Tiene un primero, tres segundos y un tercero en la distancia de 1.200 metros. Primera marca el 5. El 3, Marlene Smile. La conducida por Armando Ayuso. Pupila de Cidro Tamayo. Una lluvia que para mí es indescartable en esta sexta del programa. Corre muy bien este tiro también de 1.200 metros. De hecho, tiene tres primeros, un segundo y otro tercero en ciertas oportunidades que ha corrido de la distancia. Y no lo ha hecho mal en sus últimas competencias. Es mi segunda selección. Y vamos a completar con la número 2. La brasileña Octane con Azalea Espinosa. Pupila de Neil Dresley. Que viene de arribar tercera bastante cerca. Dos cuerpos y un cuarto. En su última competencia en el Hipódromo del Mar en La Milla. Y ahora va a correr 1.200 metros en La Tapeta. Muchos chances. 5-3-2 en la sexta carrera. Muy pareja esa competencia. Vamos a la séptima del programa. Esta carrera es un claiming por 3.200 dólares en 1.000 metros. Pura velocidad. 5 furlongs. La distancia para estos caballos de 4 y más años. Una carrera que hay que multiplicar. Vamos a abrir con el 5 Color Me Money con Armando Ayuso. Viene de ganar en terminante demostración. En gran forma en su última competencia. En este mismo tiro de 1.100 metros. O en 1.100 metros. Ahora son 1.000 metros. 100 metros menos que lo van a favorecer muchísimo. Tiene 4 primeros. 7 segundos y 2 terceros en la distancia. Este trainer, Jack Steiner, cuando vienen de ganar sus ejemplares para repetir, tiene un porcentaje excelente. 32% de efectividad en victorias para repetir en 56 carreras. Primera marca, el 5. El 8, Dark Sabre con Willian To Georgie, que es la velocidad de la carrera. Es su principal enemigo. No lo voy a dejar fuera este ejemplar. Él ganó de punta a punta en terminante demostración en este mismo tiro de 1.000 metros en su penúltima carrera. Segunda marca. Y el 2, Minoso, con el jinete Kevin Radke. Jinete que es muy habilidoso. Él venía de una seguida de triunfos en su penúltima y su antepenúltima carrera. En su última arribó sexto a cuatro cuerpos. Mucha oportunidad para otro caballo que también corre fenomenal. Este tiro de 1.000 metros. 4 primeros, 4 segundos y 2 terceros en la distancia en 13 oportunidades que la ha corrido. 5-8-2 en la séptima. Vamos a la octava del programa que es la penúltima. La quinta del Golden Peak Six. Un claiming por 20.000 dólares. Una milla y un dieciséisavos. 1.700 metros. Voy a abrir con el 6, Ottawa Fire. Tremendo segundo. Perdió una para llorar en su última carrera. Quedó de superturno. El 9, Union Dance, que también corrió en esa misma competencia. Arribó tercero a medio cuerpo. Indescartable este ejemplar con Armando Ayuso. Y el 5, Table for Ten con Irving Orozco. Luce bajado de agrupación. Bajado de lote. Y hay que incluirlo, sobre todo, por ese segundo que tiene en su antepenúltima carrera aquí en Golden Gate. Así que 6-9-5 en la octava y llegamos a la novena. La última de esta tarde. Un claiming por 20.000 dólares. Una milla en la tapeta. Caballos de cuatro y más años. Pienso que deciden el 7. Anita New Mercedes con Brian Peña. Este caballo, Anita New Mercedes. Un ejemplar que tiene velocidad. No le toman en cuenta su última carrera. Pienso que va a estar decidiendo por la victoria. El 6 en Joy It's Straight. Que, bueno, anda lanzado a correr dos victorias de manera consecutiva. Que lo acreditan muchísimo para intentar repetir el pupilo de King Huawei. 7 y 6 deciden para mí en la novena. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos. Vamos a continuar con nuestra transmisión multitrack. Especial hoy lunes para Santa Anita y Golden Gate Field. Por aquí, por la pantalla de Ipica TV.